El gobernador Eruviel Ávila Villegas señaló que el Estado de México se encuentra listo para recibir a los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá y dijo estar cierto de que la cumbre a celebrarse la próxima semana se habrá de tomar acuerdos muy importantes para toda América del Norte. Previamente el gobernador anunció que a partir de este viernes se entregará al Estado Mayor Presidencial las sedes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a fin de que se desarrollen actividades relacionadas con la reunión de los tres jefes de Estado. El gobernador indicó que este será el Estado Mayor Presidencial y los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Canadá los encargados de resguardar las redes de los poderes mexiquenses así como la seguridad de los jefes de Estado. Indicó que se habilitarán sedes alternas para mantener los servicios a la ciudadanía y anticipó que habrá un cierre de rivalidades en el primer cuadro de la capital mexiquense así como la desviación de rutas de transporte público. Estamos ya con el compromiso de informar a la sociedad con oportunidad que las realidades temporalmente se habrán de cerrar. Rogamos su comprensión, rogamos su consideración ante la visita de esta magnitud, expresó el mandatario. Luego de entregar acciones educativas en el municipio de Capulhuac, el gobernador también se refirió a las reformas de la Ley de Trata de Personas aprobadas por el Senado e indicó que a su vez serán ratificadas por los diputados del Estado de México pues se sumará a la iniciativa mediante la adecuación de la legislatura local. Para Noticieros, nuestra visión informó Sergio Cano.